hola y bienvenidos al que me parece es el vídeo 16 del curso para los que nunca hemos programado el día de hoy vamos a ver cómo leer archivos parece que leer archivos es una parte muy muy importante puesto que van a tener que van a probablemente a toparse con uno de estos ejercicios muy muy comúnmente y aquí cabe resaltar pues algo muy importante que es la base del almacenamiento es decir las hace mucho tiempo la forma en como almacenamos datos que queríamos recuperar posteriormente era a través de archivos porque lo que sucede es que cuando ustedes almacenan alguna algo de información en una variable esto se guarda en la memoria ram y sabemos que la memoria ram se borra cada vez que reiniciamos o cerramos el programa existen muchas razones por las que nuestros datos se pierden en memoria ram entonces este para que los datos sean persistentes y este concepto de persistentes significan que queden ahí hasta que nosotros deliberadamente decidamos borrarlos la primera forma de hacer esto fue a través de archivos posteriormente pues ya aparecieron las bases de datos entonces hoy vamos a hablar de archivos para eso primero vamos a crear nuestro archivo lo vamos a llamar este ejemplo punto txt por ejemplo y voy a colocar uno de los archivos más comunes de datos que van a poder encontrar estos archivos se llaman ssb y tienen datos bloques de datos separados por coma vamos a utilizar el mismo ejemplo de nuestro de nuestra de nuestra práctica anterior sólo que esta vez en lugar de generar la matriz desde el principio la vamos a generar utilizando archivos entonces primero tenemos los la tabla del 0 después tenemos la tabla del 1 del 2 del 3 y del 4 vamos a dejarlo hasta ahí para que no se haga tan complicado voy a pasar tantito el vídeo y vamos a regresar cuando ya esté listo ok entonces ya tengo listo nuestros datos digamos que sólo vamos a poder hacer hasta el 4 como lo vimos en el ejemplo anterior podemos agregar más pero en este caso no lo vamos a hacer ok sólo para cuestiones de tiempo en la parte del llenado voy a hacer un nuevo archivo y lo voy a llamar este archivos primero punto pay y vamos a lo primero que vamos a hacer es leer el archivo entonces vamos a tener archivo es igual a open esta es la función que va a abrir un archivo en python voy a darle ejemplo punto txt le voy a dar permisos de lectura esta parte de aquí es muy importante porque dependiendo de los permisos que asignemos aquí es lo que el archivo nos va a dejar a hacer con él si nosotros no asignamos por ejemplo permisos de escritura no podemos modificar el archivo la r hace referencia a permisos de lectura por read ok bueno en este archivo no vamos a poder escribir sólo vamos a poder leer va y ahora lo que tenemos que formar es nuestra matriz entonces voy a crear una matriz y la voy a inicializar sólo de esta manera como un nuevo arreglo porque recordemos que lo que lo va a hacer una matriz es que yo le ponga un arreglo dentro este arreglo que estamos declarando nuestra parte creo que esta parte es interesante pues porque en python es mucho más fácil leerlo un archivo que por ejemplo en un lenguaje como java pero aún así pues lo fácil no tiene nada de malo ok bueno entonces para leer línea por línea el archivo es decir esto nos va a ayudar a leerlo primero esta línea luego esta línea luego esta línea luego esta y luego esta vamos a utilizar un ciclofor entonces vamos a decir por línea en archivo y entonces vamos a tener cada una de estas líneas si nosotros agarramos estas líneas lo que nos devuelve es una cadena entonces para que lo convirtamos a un arreglo y metérselo a nuestra matriz lo que tenemos que hacer es convertir esta cadena en una red primero voy a imprimir esta línea y vamos a correr el ejemplo que entonces voy a limpiar esto vamos a darle python archivo y un bajo primero punto pay archivos ok perdón y entonces ahí vemos que nos va leyendo cada línea primero los ceros después los unos después la tabla del 2 después la del 3 y después la de el 4 ok ahora lo que vamos a hacer es convertir esta línea en un arreglo y cómo lo vamos a hacer bueno nos damos cuenta que cada uno de nuestros elementos está separado por coma y cuando tenemos esto podemos ejecutar un método de python que se llama split ok y a este split le pasamos qué carácter queremos que separen nuestros elementos entonces split va a venir acá y va a decir pues esto no es una coma y lo almaceno temporalmente coma entonces corto este almacenamiento y fun lo mando al arreglo siguiente esto no es una coma lo almaceno temporalmente coma lo guardo en el almacenamiento digo lo mando al arreglo es decir por cada coma va a ir mandando lo que hay entre las comas al arreglo ahora y vamos a imprimir nuestro arreglo y vamos a ver si todo funciona bien si nada se rompió y tenemos algo más o menos así entonces este sí pues lo primero que vemos es que tenemos que quitar el el carácter vamos a hacer utilizando la función int si nos damos aquí quité el print del arreglo voy a agregarlo y vamos a colocarlo si nosotros agarramos esto por ejemplo digamos el 12 no y le hacemos int esto lo que esto nos va a devolver es el 12 va a quitar todo lo que no sea número y nos va a devolver el puro número ok entonces es precisamente lo que queremos hacer para que hagamos eso vamos a tener que ir recorriendo cada uno de estos arreglos entonces vamos a llamar ahora arreglo ayuda porque este o más bien arreglo con cadenas y vamos a tener nuestro arreglo final aquí recién creado vamos a recorrer nuestro nuevo nuestro arreglo cadenas y voy a imprimirlo para que veamos qué es lo que vamos a ir recorriendo entonces eso pues nos da todos y cada uno de los elementos que tenemos en los arreglos no se ven los diagonal invertida n pues porque se ven aquí como espacios en blanco como saltos de línea ok entonces bueno ya ahora ya los tenemos aquí recorriendo entonces ahora sí podemos obtener su valor de esta manera y ahí vemos de que ya no hay saltos de línea y lo único que tenemos son números entonces entonces guardemos así nuestro nuestro nuevo entero que ya le filtramos los espacios en blanco y ahora sí se lo podemos arreglar al arreglo como se lo vamos a arreglar bueno si nos damos cuenta el arreglo está vacío nosotros no podemos asignar un valor al arreglo sin si está vacío porque si nosotros si yo aquí hago cero me va a decir que no hay elemento cero ni menos uno menos dos porque el arreglo está vacío para eso es que podemos utilizar append porque append va a decir pues no importa si no hay elementos o hay un elemento o hay dos elementos tú ponlo al final y eso no va a dar errores entonces vamos a hacer esto de acá y aquí entonces voy a imprimir ya el arreglo final para ver qué es lo que nos devuelve y nos damos cuenta que ya son los datos que queremos entonces ahora ya tomamos ya hicimos una extracción de datos de este archivo y generamos la matriz igual que en el ejemplo anterior entonces ahora sí podemos copiar de nuestro ejercicio de matrices esta parte de acá y colocarla por aquí y veamos qué es lo que pasa ok espero que no tengamos los errores pues yo digo que quiero dos por dos y y esto me da un error vamos a ver por qué está dando el error ok ya sé por qué es porque a la matriz también le tenemos que agregar el arreglo porque nuestra matriz sigue quedando vacía voy a volver a intentarlo y ahora sí me da los números entonces lo que pasa es que nuestra matriz está así vacía y cuando le damos a pen recordemos que este arreglo es este de acá entonces le decimos a pues sabes que hace una pen de esto y eso hace esto y luego hace una pen del siguiente que es esto y entonces lo vuelve a agregar al final y así formamos la matriz que estábamos buscando para hacer nuestros ejercicios de tabla de multiplicar entonces en el ejercicio del día de hoy vimos dos cosas que son bastante interesantes que la primera es leer archivos y la segunda es cuando es necesario a pen porque nosotros no podemos asignar valores a un índice que no existe es decir si el si la matriz tiene cero elementos el índice 1 por ejemplo no existe así como el índice 2 tampoco ni el 3 porque están más allá del tamaño de la del arreglo y si tratamos de asignar un valor ahí por ejemplo aquí vamos a ver un ejemplo yo digo voy a tratar de asignar un valor en 1 le voy a hacer 1 pues todos los lenguajes de programación van a dar un error muy parecido que este que dice index out of range que quiere decir que el valor que le colocamos acá está fuera del rango o del tamaño de la matriz es decir esta matriz no tiene los suficientes espacios para almacenar aquí en esta posición un valor entonces para eso en cambio si yo hago append pues va a ser el mismo resultado sólo que no necesito conocer el valor ok entonces hasta aquí este vídeo espero que les haya gustado recuerden que pueden dejar sus dudas en la en el foro recién creado voy a estar checándolos ahí por si tienen alguna duda y le y también les agradecería mucho a los que ya están un poquito más avanzado que entren aquí y tratemos de ayudarnos entre todos ok bueno muchas gracias nos vemos en el siguiente vídeo